Cuando se trata de la eficiencia del motor y la reducción de emisiones, la sonda Lambda desempeña un papel crucial en los automóviles modernos. Esta pequeña pero poderosa pieza de tecnología es esencial para el funcionamiento óptimo del sistema de escape y el control de la mezcla de combustible y aire. ¿Y qué es una sonda Lambda en un auto? Una sonda Lambda, también conocida como sensor de oxígeno, es un componente clave del sistema de control de emisiones de un automóvil. Se encuentra ubicada en el sistema de escape, cerca del colector de escape o en el tubo de escape. Su función principal es medir la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape y proporcionar información precisa a la unidad de control del motor, ECU. Entonces ¿Cómo funciona una sonda Lambda en un auto? La sonda Lambda funciona utilizando una tecnología basada en la medición de la diferencia de oxígeno entre el aire ambiente y los gases de escape. Consiste en una sonda con un elemento sensor de óxido de circonio o de titanio, recubierto con una capa de platino o palladio. Esta capa actúa como un catalizador y permite que la sonda genere una corriente eléctrica. Cuando el motor está en funcionamiento, los gases de escape pasan por la sonda Lambda. El elemento sensor de la sonda detecta la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape y compara esta cantidad con el nivel de oxígeno en el aire ambiente. Si la mezcla de combustible y aire es rica en combustible, la sonda Lambda detectará un bajo nivel de oxígeno en los gases de escape. Por otro lado, si la mezcla es pobre en combustible, la sonda Lambda detectará un alto nivel de oxígeno en los gases de escape. La sonda Lambda envía una señal eléctrica a la ECU, que interpreta esta información y ajusta la cantidad de combustible inyectado en los cilindros del motor. Si la mezcla es rica, la ECU reducirá la cantidad de combustible para alcanzar una relación aire-combustible óptima. Si la mezcla es pobre, la ECU aumentará la cantidad de combustible. Este proceso se repite continuamente para asegurar que el motor funcione de manera eficiente y reduzca las emisiones contaminantes. Gracias por ver el video, suscríbete.